Las escuelas inclusivas sí existen, yo estudié en una, pero inclusiva de verdad. Quédense todo el video y conózcala. Mi primaria yo la cursé en una escuela que se llama Soledad Medina de Chaparral, Tolima. En esa escuelita había niños con síndrome de Down, sordomudos, en silla de ruedas, había niños de todas las religiones del pueblo y había una mariposa de la pradera. A nosotros nos enseñaban que nosotros no tenemos que discriminar a nadie ni por la creencia religiosa que tuviera, la apariencia física que tuviera, si se vestía o no se vestía bien, qué colores le gustaban, cómo hablaba, nada. Nos enseñaban que todos teníamos que ser amiguitos sin discriminar al otro y que si de pronto nosotros no nos sentíamos cómodos con una persona por lo que fuera, pues simplemente lo dejáramos quieto. Después tampoco nos forzaban a ser amigos de gente que no nos cayera bien o que no nos agradara. Así que no nos forzaban a ser amigos de la gente, simplemente nos decían que teníamos que ser tolerantes. La primera muestra de inclusión que yo vi en esa escuela es que a nosotros nos enseñaron a hablar lenguaje de señas. La verdad yo nunca aprendí. Como habían tantos niños sordomudos en la escuela, entonces enseñarle a todos los estudiantes lenguaje de señas, pues obviamente no iba a ser fácil. Entonces la profesora decía, los que de pronto se les dificulte hacer el lenguaje de señas, pueden hablar con ellos con papelitos. Como esta mujer jamás aprendió lenguaje de señas, pero sí quería ser amiguita de los niños sordomudos, yo le arrancaba pedazos de hoja a los cuadernos míos y ahí le escribía lo que le quería escribir a mis compañeros sordomudos. Nenas, hablábamos de maravilla. Pues para hablar con un sordomudo a punta de escritura es complicado. Porque ellos no conocen muy bien la conjugación de verbos, por ejemplo, entonces era muy normal que ellos le colocaran, yo querer vaso de agua. Se comían pedazos de palabras, pero muchos de los que utilizábamos papelitos entendíamos muy bien. Y usted dirá, ¿cómo jugaban con ellos? Chica súper fácil. Para jugar fútbol, corre-corre, botellita, moneda o tazos fácil. En el único donde ellos necesitaban ayuda era cuando jugábamos a escondite, porque ellos como no podían escuchar al que estaba contando cuando terminaba, uno de nosotros tenía que esconderse con él. Y cuando él quería contar, uno de nosotros se quedaba con él al lado y con él terminaba de contar, y que ya veíamos que todos estaban escondidos, le tocábamos y ya salía a buscarlos. Nosotros éramos encantados jugando con los muchachos en silla de ruedas porque nos dejaban montar en la silla, corríamos con ellos como si estuviéramos empujando un carrito. Con los de síndrome de edad realmente nunca tuvimos problemas porque ellos hablan igual que nosotros, un poquito más lento pero se les entiende y ellos le entienden a uno. Lo que más me acuerdo es que, pues obviamente yo siempre he sido muy femenina. Había un compañerito que le preguntaban a la profesora por qué yo era así. Y el profesor le decía, eres diferente, como tú, y tienes que quererlo como es. Increíble, ¿no? El problema empezó cuando yo tenía que entrar en secundaria. Yo estaba acostumbrado a esa escuela y yo no conocía otras escuelas, no conocía el ambiente de las otras escuelas, por lo que me daba miedo. Yo salité de sexto hasta noveno en más de cuatro colegios. Están así inclusivos, pero pues tampoco nunca tuve problemas con mi condición en esos colegios. Había un colegio en el pueblo, Nuestra Señora del Rosario, que a ese colegio decían que ahí iba lo peor de lo peor. Y uno veía a los estudiantes de ese colegio que iban con piscis, con el pelo largo, pintado, todos frescos. Mientras que, por ejemplo, yo que estudiaba en el Murillo Toro, los de Soledad, los de la medalla milagrosa que era cristiano, pues nos tocaba andar con el pantalón bien pulcro, con la corbatita bien puesta, bien vestidos, nada de aretes, bien motilados. Yo me antojé y yo dije a mi mamá, me quiero meter a ese colegio. Yo tenía 15 años, tenía la confianza por las nubes, yo andaba como toda una princesa en la pradera por la calle. Realmente nunca había tenido problemas de homofobia en el pueblo. Uno que otro chifladito por ahí o rumorcito, pero nada así pesado. El primer día de clases me acuerdo tanto que pues yo me coloco el uniforme, me fui con zapatos súper sexys, apretadita. Mi mamá me había comprado un bolso rosado de florecitas. Yo me había dejado crecer el pelo como hasta por aquí lo tenía pintado de mono. Ah, mami, yo era una reina. Yo entro por la puerta, entonces yo veía a los hombres con pilsis, mujeres con pilsis y el pelo pintado, con celulares, pero yo tenía el mío, pero pues normal, ¿no? Pero yo no veía ni un hombre con la misma característica mía, o sea, con bolsito rosado y con puro temperamento de niña. Yo dije, ¿en qué? Baca loca me metí. Y dije, a darle. A mí se me hizo raro que yo entro al colegio y normal, la gente no me miraba ni raro ni nada por el estilo, como si nada. Yo estaba preparado para que me empezaran a chiflar o a joder, pero no. Me asignan el salón y el salón era el último del pasillo. Las paticas me hacían así. Llego yo a mi salón. Entro. Y lo primero que veo es que todas las sillas estaban ocupadas de hombres, solamente habían cuatro mujeres y yo. Y yo, ah, muy bien, qué lindo. Yo me siento, entonces, conforme yo me siento, yo siento que me tocan los hombros y yo veo cuatro mancancanes allá al lado mío y yo dije, puta, me pegaron. Entonces, uno me extendió la mano y yo le dije, hola, pero yo no le extendí la mano porque yo le tengo miedo de dar en la mano a la gente. Mi nombre es Ricardo, él es José. Para que seamos amigos. Una princesa de la pradera que vengan cuatro manes con esa cara como de malos a decirle que quiero ser amigos y yo como que no, como que no. Póngale con lo que me dijeron. Relajado, amigo, que yo sé que usted es M. Cuando me dijeron así, yo, ah, no. Nos dicen, ¿tienen hora libre? La profesora no vino. Ay. Entonces nos empezamos a presentar. Los muchachos me decían, ah, que yo me llamo José, Ricardo, Michael. Ahí había uno en especial, Michael, que era el metalero, súper rudo, súper rústico. Y me dijo, ¿usted cómo me gusta que le hablen? ¿Como mujer o como hombre? No sé por qué se me ocurrió decirles, pues, como ustedes quieran. Me acuerdo que uno me dice, qué chévere que pienses así, porque así yo puedo sentirme cómodo hablando contigo, porque, pues, yo no me sentiría cómodo hablándole a otro hombre como mujer. Espero no te moleste. Yo, ¿por qué debería? Entonces, había muchos de los del salón que eran muy libres, muy tres complicados, y me trataban como mujer. Y habían unos que, pues, tenían padres conservadores, tenían de pronto creencias religiosas muy conservadoras, y me trataban como chico, normal. Compartíamos tareas, compartíamos juegos, nos veíamos afuera de las clases, me invitaban a jugar, me invitaban a fiestas, a salidas con ellos, a hacer tareas grupales. Me llevaba mejor con ellos, con los hombres, que con las mujeres. Habían profesores que cuando sentaron a que a mí me trataban como mujer, también me trataban como chica. Habían profesoras que me trataban como chico, y me hablaban, o me pedían consejos, yo les pedía consejos, hablábamos chévere. Entonces, ahí aprendí a tener amigos que yo nunca me hubiera imaginado tener, porque yo nunca me hubiera imaginado hablar con un cristiano pentecostal, por ejemplo, un evangélico, que son tan radicales, o por ejemplo, esos que tienen padres súper conservadores, que se creen súper machos. En ninguno de los colegios que yo estudié en toda mi vida, pues, yo estudié en más de cinco colegios, nunca llegué a ver que molestara a alguien por su peso, por su físico, por su, de pronto, su problema para aprender, nada. Sí colocaban apodos, pero antes de colocar el apodo, le decían a la persona si se sentía cómoda, que le dijeran que lo llamaran por el apodo, y si no se sentía cómoda, lo llamaban por el nombre. Yo tuve apodos como Azúcar, Celia, me decían Laisa. Pero siempre me sentí incluido, siempre me sentí bienvenido, siempre me sentí en mi lugar de confort. Pero por mi piquiña de largarme, aventurarme a Bogotá, y todas esas vainas, fue que yo suspendí los estudios y me fui, y no culminé mis estudios. Yo me puse a pensar de que sí, sí existe la verdadera educación inclusiva. Pero no es esa de hablarle a uno con la E y con la X, ni cambiando el lenguaje. Sino de enseñarle a la gente desde pequeños, que hay gente afuera que le gustan otro tipo de canciones, otro tipo de colores, tiene diferente apariencia, tiene diferentes gustos, tiene diferentes formas de comportarse, y eso se tiene que respetar. De que si en casota tú no te sientes cómodo con una persona, no quieres hablarle, no quieres ser amigo de esa persona, pues no lo seas, pero entonces no le hagas la vida imposible, no la molestes, no le hagas bullying. Claro, en toda mi vida de colegio, obviamente hubieron bravuconcitos, hubieron gente cansona, hubo gente ignorante. De mil y pico de estudiantes que había en cada colegio que yo he estudiado, de pronto dos o tres me molestaban. De resto, decenas querían hablar conmigo, jugaban conmigo, y otros ni me trataban, ni me ignoraban como si simplemente fuera un humano más en la tierra. Pero es esa. Y es que si tú quieres que te acepten primero, tú acepta. Si tú tienes una forma de expresarte y de hablar distinta, pero otra persona no quiere hablarte así, debes aceptarlo. De que si hay gente que no quiere salir contigo o no quiere hablar contigo, acéptalo también. Aceptar un no, aceptar también que hay gente que habla distinto a ti, que se comporta distinto a ti, que se ve distinto a ti, es genial. Así que sí, la verdad yo me siento muy orgulloso de haber estudiado en colegios donde la inclusión reinaba. De manera indirecta, pero reinaba. Si les gustó esta historia, espero que le den like, comenten, compartan también. Si tienen una idea de contenido, me lo pueden dejar ahí. Si quieren más historias como esta, yo se las puedo compartir. Yo tengo muchas historias también tristes, como muy chistosas y súper locas. Así que las leo.